Solamente a las personas estudiantes que puedan realizar su plan de mejoras se les aplicará en este 2021 las pruebas nacionales FARO. En tanto, podrán repetir la prueba en el 2022. Dichas pruebas se realizarán del 8 al 12 de noviembre en primaria y del 8 al 13 de diciembre en las de secundaria. Los planes de mejoras se estarían realizando en el primer semestre de 2022. En cambio, quienes se egresan este año cumplirán su requisito de graduación con una prueba escrita de aprendizajes esperados que tendrá en primaria un costo de 20% de la nota total y en secundaria 25%. Así se dio a conocer la noche de este lunes en la sesión del Consejo Superior de Educación que tomó el acuerdo según el cual se dispensa a los estudiantes que estaban en el año final de su ciclo lectivo para que la promoción final de dichas poblaciones y la obtención del título de conclusión del segundo ciclo de la educación general básica y el título de bachiller en educación media se regirá según las disposiciones especiales planteadas ante este consejo. Y especifica que Dichas disposiciones establecerán como mínimo en el segundo ciclo de la educación general básica una nota compuesta por 55% del trabajo realizado con las guías de trabajo autónomo, 25% de instrumentos de evaluación sumativa y 20% de una prueba escrita con aprendizajes esperados realizada por cada docente en las asignaturas de matemática, ciencias, estudios sociales y español. Igualmente para la educación diversificada la nota final será el producto del 55% del trabajo realizado con las guías, 20% de los instrumentos de evaluación sumativa y 25% de la prueba escrita con aprendizajes esperados realizada por las personas docentes de las materias también de español, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Para la educación diversificada se mantiene como requisito de graduación la prueba de dominio lingüístico, así como las pruebas de especialidades técnicas cuando corresponda. En cuanto a la función diagnóstica, Faro no solo brinda una nota, sino que permite conocer el nivel de logro de los aprendizajes esperados en cada asignatura, así como el avance de habilidades y el conocimiento, lo que facilita la elaboración de planes de mejora en las materias evaluadas, que son matemáticas, ciencias y español. ¡Gracias! ¡Gracias!